Xavier Zubiri, Inteligencia y Realidad. Apreensión de estimulidad. La aprehensión sensible, esto es la impresión, determina la índole del proceso sentiente. Cuando la impresión es de tal carácter que no consiste más que en determinar el proceso, entonces tenemos un primer modo de aprehensión sensible. Como toda impresión tiene tres momentos, afección, alteridad, fuerza de imposición. Nos tenemos que preguntar en qué consiste, según estos tres momentos, la índole estructural de la impresión. Esto es, tenemos que decir primero, ¿qué es esta impresión en tanto que afectante? Segundo, ¿cuál es su formalidad propia? Y tercero, ¿cuál es su fuerza de imposición? Uno, la impresión tiene siempre un momento de afección. Pues bien, la impresión que consiste en determinar por afección el proceso de respuesta es lo que llamamos estímulo. Hay en el concepto de estímulo dos momentos esenciales. Gracias. Gracias.